Y ha llegado el momento chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieces Del enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo se llegó el momento de hablar Sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieces de enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó 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 Tengo el alma enamorada No más de pensar en corazón De soñarme noche a noche dueño De tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí 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 Si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Di, di si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Di, di si no hay otro amor o tiene otro cariño Di, di si no hay otro cariño Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya en la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente quitido Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de caballero Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Nada más Abri la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Termino por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero A la izquierda Sí señor También dicen que eres tea Eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido Pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza Para mí eres mi princesa Para mí eres mi princesa Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al caboz que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vea la oscuridad A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Te haré Lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte Sin oírte Y sin hablarte A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque es Un imposible Nuestro amor Como quitarle el brillo A las estrellas Como impedir que corra El ancho río Vamos a negar Vamos a negar Que sufre El pecho mío Vamos a borrar De mi alma Esta pasión Y que viva la victoria Y que viva la victoria Y curo Pero que viva Bien lejos Si señor Tal vez Tal vez el cruel destino Nos condena Viviendo Viviendo Que me olvides Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo No puedo Mis angustias Soportar Como quitarle el brillo A las estrellas Como impedir que corra El ancho río Como negar Que sufre El pecho mío Como borrar De mi alma Esta pasión Que sufre En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Y hay Luz María Montenegro Préstame tu resplandor Que no ves que me cargas ciego En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Ten lo presente María de la luz Vas a pagar la que hiciste conmigo Ten lo presente María de la luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí Navegando en los trenes del sur A una lindita muy linda encontré Que vendía ramillete de flores Recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la lindita formal dije así A la lindita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un ornito de Troya Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la lindita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo de cor Se la entrega el señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Mi bien yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro Que es mucho lo que lloro Que ya no puede mi alma Al grito que te imploro Te imploro y te abro el nombre De mi única ilusión También quiero que sepas que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Paso mil noches negras, tan negras y sombrías Que ya se han muerto todas Las esperanzas mías Que ya no sé ni a dónde quedó Mi porvenir Y un saludo a San Marcos Jalisco Pa' la señora Rosario Bolaños de Vallejo De noche cuando pongo mis cienes en la almohada Hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho y mucho al fin de la jornada Las sombras de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola alma, los dos un solo pecho En medio de nosotros, mi madre como Dios Sé que te estás casando, mi bien no lo sabía Que quieres tú que yo haga, rosario de mi vida Que quieres tú que yo haga, con este corazón Esa era mi esperanza, vaya aquí a sus vulgores O es por el hondo abismo que existe entre los dos Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de mis nieblas, esencia de las flores La lira del poeta, mi juventud adiós La luz de mis amores Me cansé de seguirte los pasos De servir de tu ángel guardia Me cansé de seguirte los pasos Me cansé de entregártelo todo Me cansé de amar por amar Me cansé de robarte un te quiero De vivir de tu amor limosnero Me cansé de morir por tu amor De sentir decepción sin un te quiero Me cansé de querer por querer A una estatua de sal, a una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor De sentir decepción sin un te quiero Me cansé de querer por querer A una estatua de sal, a una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor 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 A una estatua de sal, a una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor De sentir decepción sin un te quiero Me cansé de querer por querer A una estatua de sal, a una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor Me cansé de morir por tu amor A donde quiera que voy me acuerdo de ti A donde quiera que estoy, te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es más Y yo sin ti no soy nada Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Para cantar el corrido Voy a afinar mi guitarra Voy a afinar mi guitarra Para contar la tragedia Del rancho Las Bebelamas Donde hubo muertos y heridos Por una mala pasada Este corrido se canta Al pesar de dos cabezas Fueron varios los cobardes Que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas Y sonaron las pistolas De acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve Comenzaron a tirar Les decía Delfino Chaydez Déjense de averiguar El caso que les preocupe Mejor pónganse a bailar Y fue el 18 de julio 84 por cierto Fueron varios los heridos Nada más hubo tres muertos Les regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Se soltó la balacera Sin poderlo remediar A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero Se los voy a demostrar Cuando tumbó a Rigo Armenta De todos lados tiraron Y a sus 38 super Los tiros se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Señores ya me despido Con un saludo sincero Con un saludo sincero Del rancho de San Francisco Y también el comedero Así se acaba el corrido De Juventino Quintero De Juventino Quintero Las guaridas preferidas Del terrible pelabajas Al que le ponía su mano Siempre dejaba su marca Reymundo Burgo Reymundo Burgo Su nombre Todo mundo le temía Sería por su mala fama Que todos le conocían Perseguido por la ley Perla vacas le decía Muy temprano comenzó Su carrera delincuosa Se llevó una linda dama Y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio Se encuentra lista una fosa Diez años que estuvo preso Dicen que no lo amoldaron Cuando salió del presidio Lleguitos lo detectaron Los males que iban pasando Todos se los achacaron Allá en Quilás, Sinaloa Hay una historia grabada A las diez de la mañana El banco les asaltaba La muerte en puros billetes En sus manos la llevaba La verdad no se ha sabido La cosa es que lo mataron Por quedarse con su parte Y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos Por el cerro lo encontraron La traición que le jugaron Con el tiempo ha de pagar En fin, todos alacranes Otro les ha de picar La muerte del pelabacas Otro traidor va a vengar Con sabor a Sinaloa Y es el corrido que hoy canto Para rendirle homenaje Al joven Coquio Castro Del rancho de los mezcales De rumbo a Badiraguato Porque Castro así se llama Y le dicen el Coquio Es mediano de estatura Travieso y muy aguerrido Cuando lo llaman a pleito Nunca se pone amarillo Cuántas veces ha peleado Ha tenido la razón Sus enemigos ya saben Que les sobra corazón Mejor les saca la vuelta Piensan jugarle traición Ahí le den un saludo A mi compadre Armando Cázares Y un abrazo rompecostillas Del rancho de los mezcales Sinaloa Su gente siempre lo busca Porque saben con certeza Que si lo ocupan los pobres De Dios nunca se avergüenza Porque Jorge es gente humilde Nunca le saca la vuelta Lo acompaña su compadre Peñuñor y se apegida Y con orgullo lo dice Yo por usted doy la vida Usted me ha hecho favores De esos que nunca se olvidan El Coquio siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero no más se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al Coquios Primero hay que traicionarle Pecho a pecho Yo lo dudo Las manos van a sudarles Los o tres τι Wa' que maten al Coquios Llorando vengo a decirte que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas, dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras Música Me dicen que con el tiempo tu amor se me ha de borrar Música Ya pueden pasar los años Música Yo pienso seguir igual Música Música Para saber si mi vida algún día será feliz Música Cuéntame todas tus penas que yo sabré consolarte Música Yo quiero verte dichosa aunque tu dicha me mate Música Yo te amaré con el alma aunque tu nunca me quieras Música Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras Música 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 Allá en el rancho del Álamo cerca de Badiraguato Música Hay un pequeño panteón a las orillas del río Donde descansan los restos del joven Mario Portillo Música Música A ese panteón de seguido, muy triste se me llega Música A una muchacha de negro, que flores le va a llevar Música Y llora al pie de su tumba, sin poderse consolar Música De los ángeles salieron, él y su novia querida Música Venían de comprar las donas, muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón, el joven perdió la vida Música El 19 de mayo, 20 años acompletaba Música Música El 29 de junio, la voz estaba anotada Más no sabía que la muerte En Sonora Lo esperaba Música Música Fue en el año 85, el 31 de mayo Música A él siempre le gustó, correr muy recio en su carro Pero una pesada Pero una pesada pipa Y el paso le había cerrado Música Adiós mi novia querida Ahí te quedarás Ahí te quedarás muy triste Música Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Ver el tiempo inolvidable Ver el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Música Música Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeón Música Recordando a un buen amigo Que se llama Juan Ayón Del estado de Durango Música No quiero ofender a nadie No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Música Aunque lo vean chaparrito Es temido y decidido Al que le pone la mano Música Del mundo se ha despedido Música Manuel Alejandro Alejandro y Chilo Quichemo son muy entrones Son los hermanos de Juan Finos y con espolones Cuando los ven a los cinco Música Dicen ahí Van los ayones Música Música Siempre lo miran de traje Con botas y de tejana Música La bandera mexicana Y las cachas trae su nombre Música La bandera mexicana Música Le gusta que le acompañen Siempre un conjunto norteño Música Que me canten los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Cuando mi palabra empeño Música Adiós rancho de las milpas Del estado de Durango Música Nunca te puedo olvidar Yo siempre te he recordado Cuando muera me sepulta Música Ahí en mi rancho adorado Música Música Yo con la banda Así me divierto Y al que se muere Pronto lo entierro Música Pa' que llorarle Al que no escucha Así le dice El famoso Tony Fierro Música De la famosa Tierra Caliente Como han nacido Hombres valientes Música No les importa Nada la vida Y de sus hechos Están siempre Bien conscientes Música Hay un pueblito Es cuando leo De donde Antonio Vieron nacer Música Le ha dado vueltas A todo el mundo Y aunque no dude Que lo deben de creer Música A entrar a Tony Jamás se animan Todos aquellos Que no lo quieren Todos ya saben Que nunca engañan Y donde quieran Tony Liéndose se muere Música Tiene un compadre Muy estimado Es un muchacho Muy respetado Tal vez por miedo También por envidia Es que a ese torito Me lo hayan mal informado Música Y si se trata De enamoradas Ahorita mismo Aquí les voy a contar Música Pues la muchacha Que no se lleva Si no hay malducha Manderechito Al altar Música Ya me desvido De Michoacán Pero no crean Que me destierro Yo como amigo Les doy el consejo Que no se rieguen Ponto ni fierro Música He estado De Michoacán Ya casi va a anochecer Música Se oyeron Cuatro balazos Y la gente Corrió a ver Los hombres Estaban muertos Música Y no se sabía Por qué Música Eran los hermanos Mata Los que ya estaban Tendidos Música Se mataron Entre sí El motivo Fue no vivo Porque le mató Pedro Música En su rancho El poterillo Música Porque se metió La milpa Porque mató Porque mató al animal Y Pedro Le reclamó Hermano Eso está muy mal Porque sacó su pistola Música Y le empezó a disparar Música Le disparó Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Música Hermano ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa No te importa ver llorar No te importa ver llorar A nuestra madre querida A nuestra madre querida Música Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Música Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Música Y le dio un tiro en la frente Música Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Unos dos días después Diosito se la llevó Música Música Jorge Casares se llama El hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantarle el corrido Voy a quitarme el sombrero Música No es valiente No es valiente ni dejado Ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones Ni a la muerte tan traidora El de los gallos que da Ni Navajo a Sonora Música Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de que se trata Humberto, Chulli y José Al parche nunca le saca Música Música Casares nunca presume De bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el cobre Música Cuenta con su hijo querido Por cierto que su tocayo No quiere más que a su vida De apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia Yo solo muerto le fallo Música Jorge Casares les dice Hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda Canción sonora querida Y el corrido del coquío Y caminos de la vida Música Casares ya se despide Ya se va en su camioneta Bien vestido y de tejana Con su pistola vereta Con su pistola vereta Porque se porta muy bien Lo cuidan y lo respetan Música Por el filo de la sierra Bonitos se ven Bonitos se ven los pinos Música Con su silbido le cantan El corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Música Música Nacido allá en Chapotán Después vivió en agua blanca Música Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Frague de Félix se llama Música Música No cualesquiera lo ablanda Música El día veintiuno de julio Del año cuarenta y nueve Música Su padre lleno de gozo Música Porque en la sierra Para que desnace En cuna muy humilde Música De adoberan las paredes Música Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Música Que nunca podrá olvidar Música Ahora vive en California Trabajando con honor Música Se retiró de todo eso Pero le sobra valor Trae una super segunda Música Con cachal de oro el señor Música Música Enamorado lo ha sido Se llevó varias mujeres Música Anda muy bien tratado Mi buen amigo Para que descuídense Muy bien pollitas Música Música De caer entre sus redes Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Por las buenas muy sincero Como un diablo de enemigo Hay unas luces clavadas Hay unas luces clavadas Música Que me sirven de testigo Música Una tarde nublada y sombría Cuando el sol se empezaba a meter Música Ella alzaba la vista y me veía Hoy la encuentro y no hayo que hacer Música Rinconcito que en el almadoro Que del cielo ha venido a caer Música Como a ti yo te quiero chiquita Y yo riquezas no quiero tener Música Música Ay si no he de tener esa dicha De mirarte en mis brazos dormida Que Dios Padre me quite la vida Si eres tu mi ilusión y mi ser Música 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 Ya me voy pa' ser muy buenas noches Ya mi lira no quiere sonar Música Música Oigo tristes sonidos de voces Pobrecita ya quiere llorar Música Rinconcito que en el almadoro Que del cielo ha venido a caer Música Como a ti yo te quiero chiquita Yo riquezas no quiero tener Música Ven a mi que te estoy esperando Con los brazos abiertos chiquita Como un pájaro herido volando A besarte tu dulce boquita Música 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 Ahora si ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando Música Música No me importa si algún día me muero Música Nada más que me entierren cantando Música He pasado mi vida sufriendo Música He pasado mi vida rodando Música Pero juro que de hoy en adelante Música Me verán solamente tomando Música Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Música Y ese día que yo ya me muera Música Yo no quiero oírlos llorar Música Lo que quiero es que lleven la banda Música Para oírlos a todos cantar Música Quiero oírlos a todos muy fuertes Música Que me canten mi humilde canción Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Música Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Música Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Música Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo Hoy sonriendo me brindan desprecio Música Esos lindos ojitos azules Música Con que adornan graciosa tu frente Música Sentenciar a mi pena Sentenciar a mi pena de muerte Música Y ándale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores Música No he podido olvidar tu cariño No me culpes No me culpes te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Música Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tu no me quieras mirar Aunque tu no me quieras mirar No me importa Yo te sigo amando Música Esos lindos ojitos azules Música Pon que adornan graciosa tu frente No crees No crees Que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte No crees Música 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 Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios Solo Dios Solo la muerte Me separan de tu amor Música Música Hay que ojitos de morena Pa' mandarlos retratar Pa' ponerlos en vidriera Con pilares de cristal Música 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 Desde el momento en que tus ojos con los míos se miraron Música Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Música Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios Solo la muerte me separan Solo la muerte me separan de tu amor Música Música Eres linda, eres bonita No eres alta, no eres baja Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Música Música Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron Música Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Música Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios Solo la muerte Solo la muerte me separan de tu amor Música Música En el medio de la mar Tengo unas balanzas de oro Para pesar los amores de una joven que yo adoro Música Para escribir estos versos Pluma y papel hace falta Para contarles un poco Para contarles un poco De lo que es Mario Peralta El que conoce de todo Y que de nada se espanta Música En el rancho de la Virgen Estado de Guanajuato Estado de Guanajuato Mario Peralta nació Es muy joven No hace tanto Si lo provocan es malo Por las buenas Es un santo Música Enamorado lo ha sido Música Le fascinan las mujeres Le gusta gozar la vida Que le brindan los placeres Porque ni guaraches llevas En el día en que te mueres Música Ráfaga y de quince tiros Una pistola dorada La carga por donde quiera Música De día, noche o madrugada Siempre dispara primero Siempre siente La emboscada Música De California transita A Guanajuato su estado Música A los días se regresa Otra vez al otro lado Por Tijuana y Mexicali Y Nogales ha brincado Música Vuela y vuela palomita Hasta mi rancho adorado Música Fáciles cantas a todos El corrido del plateado Quien quiera matar a Mario Que le llegue con cuidado Música Quisiera ser pajarillo Para volar mal derecho Para volar mal derecho Música Y juntar puños de azares Hacerme unido en tu pecho Música Quisiera andar por las nubes Para bajarte Para bajarte un lucero Música Para ver si así comprendes Dueña de mi alma Cuanto te quiero Música Será imposible olvidarte Si te adoro Si te adoro Vida mía Música Las caricias que me hiciste Son mi consuelo Son mi alegría Música Música Quisiera estar en tu pecho Y saber por qué suspiras Música Saber lo que estás pensando Saber lo que estás pensando Dueña de mi alma Cuando me miras Música Quisiera estar en tus brazos Para estarte acariciando Música Música Estrecharte entre mil brazos Toda la vida Seguirte amando Música Quisiera ser pajarillo Para volar Más derecho Música Música Y juntar puños de azares Y hacer mi nido en tu pecho Música Música Por una rencilla vieja Se agarraron a balazos Música Música Las nietas de camarena Y las nietas de cabazos Música Quien se podía imaginar Que las cosas revivieran Música Música Si ya estaban olvidadas Música Que desgracia Que volvieran Música Música Fue por el año 28 Cabazo 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 Cera Música 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 Y el general Camarena Cabazo 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 Música 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 Cuando el rencor no se acaba Las venganzas son muy crueles Se acabaron las familias Murieron hombres y mujeres Así pasaron los años Solo quedaban las nietas Dos contra dos, frente a frente Pelearon en una fiesta Cuarenta años de amargura Estallaron como un cohete Los novios no lo creían Le dieron cita a la muerte Recordando a los abuelos Alguien les contó la historia A sus novias adoradas Las mandaron a la gloria Música Música A donde te hallas hermosísimo lucero A quien tú estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansar Ay, le doy un saludo a la gente del rancho de Tachinolpa Y en especial al señor John Mendoza Y arriba la taonita don Rodolfo Reyes Si me emborracho por olvidarte ni te olvido Es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansar Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tijuana linda frontera Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Con la sangre de un valiente te volviste a manchar Armando Sánchez tu nombre, en la historia va a quedar Siendo un hombre muy astuto, jamás se puso a pensar El que se decía su amigo, a traición lo iba a matar Nunca pensó que la muerte, ahí lo fuera a encontrar Armando estaba dormido, cuando aquel hombre tocó Nomás al abrir la puerta, siete balazos le dio Cayendo herido de muerte, y al poco rato murió Al poco tiempo del crimen, aquel cobarde cayó Siendo una cuarenta y cinco, la cual venganza cobró Y en las ansias de la muerte, decía que Armando miró La historia aquí no termina, la herida sigue sangrando Y otro traidor por ahí, la muerte lo anda buscando Porque al prestar la pistola, la sangre lo está aclamando Colonia la libertad, ya te ha de estar extrañando Porque por ahí cruzabas, tu gente de contrabando Y en Sinaloa y California, tu gente te está llorando El avión fue trasladado a Culiacán capital Y en el panteón los vasitos, su cuerpo fue a descansar Tus hijos, madre y hermanos, siempre te han de recordar La nieve estaba cayendo, los pinos se congelaban En el risco del madroño, unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas miras nublaban Se oyó el elegir de un novio Que venía con la manada I don't want flowers I don't really care You can buy a ticket Hide up in the air Take me to the beach Take me out I don't want flowers I don't want flowers I want your penthouse Penthouse The feeling you keep bringing It's the start of something Beautiful, it's crazy I'll be your unconditional How deep does it go? How deep does it go? Do I see ghosts You're the money on the street But all I need is you next to me Travel the world, buy expensive things That don't matter when you're with me Always a new day Always a new day Don't worry about feeling They coming You're the money on the street Gracias.